Siempre intento evitar lo más posible operar a gente joven. Digo gente joven muy joven, entre los 15 y los 25 o 30 años, porque parece que están como muy dispuestos a operarse y yo me dedico a eso. Yo siempre les digo, yo me gano así la vida, pero una cirugía de una rodilla de un enfermo joven implica que a posteriori, cuando uno lleva ya muchos años, ve cómo se comportan esas rodillas después de haberlas tenido que toquetear, bien sea por menisco o bien sea por ligamento cruzado y tal. Entonces son cirugías que uno siempre trata de no hacer, pero por lo que digo siempre. 20 años, con 22 va a estar bien, con 28 va a estar bien, pero a lo mejor con 30 empieza a tener problemas por esa cirugía. No por la cirugía en sí, sino por lo que conlleva la propia intervención y su propia lesión. No por la cirugía en sí.